Yo soy quien dice la verdad de mi corazón. Señor RDRS, estamos con El Consumidor y nuestro amigo y hermano Alfredo García nos acompaña como cada viernes. Alfredo, ¿cómo estás? Pablo, feliz viernes. Cuéntame, ¿qué de nuevo? Todo bien, todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? Sí, sí, sí. Cuéntame, Alfredo, ¿qué tenemos para el día de hoy? Vamos a continuar con el tema de seguridad que habíamos hablado, de protección, protección de móvil y todo eso, para seguir con el tema que habíamos tratado y traje unas diapositivas, como siempre. Vamos a ver. A ver si las pueden pasar, por favor. Unas diapositivas que hablan fundamentalmente del tema de cómo proteger, lo más importante en estos momentos es el geoposicionamiento, evitar que nos localicen cada vez que enviamos un tweet, cada vez que posteamos en Facebook, cada vez que accedemos a Google, cada vez que enviamos un mail. Hay una serie de factores, o la misma cámara, que cómo evitar la famosa información que llevan las fotografías. Ahí tenemos la... Vamos a ver. La siguiente, por favor. Lo importante. Bueno, en este caso, específicamente, es del teléfono Samsung. Los dos teléfonos más o menos más expandidos aquí en la República Dominicana son Samsung y Sony. Para desactivar el GPS de la cámara, tienen que acceder al menú y ahí tienen un menú que dice etiqueta de ubicación. Es fundamental desactivarlo. Porque hay unos datos que traen todas las fotografías que se llaman EXIF. Cuando yo tomo una fotografía y no tengo desactivado esa información, esos datos EXIF en la fotografía se pueden leer y me arrojan con qué cámara fue tomada, con qué teléfono fue tomada, cuál es la ubicación, latitud y longitud. Eso ya lo habíamos explicado anteriormente. Que si yo me saco una foto, por ejemplo, aquí en el malecón y pongo mi viajecito en Miami, los datos EXIF me van a arrojar la geoposición y van a decir, no, 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 esta foto fue tomada en el malecón de Santo Domingo. Ok. Quiere decir que esa opción hay que desactivarla. En Samsung se desactiva desde ese menú específicamente. La siguiente, por favor. Desde Sony, nosotros accedemos a la cámara. Hay un ítem que se llama opciones, donde las opciones tienen específicamente la opción de quitar la etiqueta de geoposicionamiento. Esa etiqueta de geoposicionamiento es exactamente lo mismo que en los teléfonos Samsung. Lo que hace es eliminar el geoposicionamiento para evitar que cada vez que tomamos una foto nos diga exactamente esa foto, dónde está ubicada. El siguiente, por favor. Aquí es una guía mínima, donde después lo podrán ver en los videos que se ponen en YouTube de cada una de las grabaciones que hacemos. Es cómo desactivar el GPS, porque en realidad el GPS es de manera genérica. El GPS actúa sobre la fotografía y sobre todo lo que es el ámbito y el universo de las redes sociales. Sea Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Nosotros desactivando la opción de GPS, le quitamos la posibilidad a todas las aplicaciones de que geoposicionen todo lo que hacemos. Yo envío un tweet y digo, hola, ¿cómo estás? Al ladito va a salir, si tengo el GPS activado, al ladito va a salir el ítems, donde dice dónde lo envíe a ese tweet. En el caso de Android, tenemos que ir a ajustes, ubicación de seguridad y desactivar utilizar satélites GPS. En iPhone, tenemos que hacer lo mismo, ajustes, privacidad y desactivar localización. En general o en aplicación por aplicación, depende el sistema iOS que ustedes tengan. Otra cosa muy importante es desactivar el Wi-Fi, porque ahora se geoposicione el Wi-Fi también. Y ahí lo ven, en Android es ajustes, conexión inalámbrica, desactivar Wi-Fi. Y en iPhone es ajustar y desactivar Wi-Fi, porque también existe la posibilidad de que geoposicionen la conexión de Wi-Fi. Y a través de la dirección IP van a localizar exactamente el lugar de donde, el Wi-Fi de donde yo envié ese mensaje. Ok. La siguiente, por favor. Es importantísimo, como lo hablaba recién, nada más que aquí van a tener el acceso directo, evitar los metadatos geográficos. En la fotografía van un montón de datos, además de la fotografía, que se lee con software específico. No es muy difícil tampoco. En Android hay que abrir la cámara y desactivar la opción almacenar ubicación. Eso hay que desactivarlo. Y en iPhone es en ajuste, privacidad, localización, desactivar la geolocalización de la cámara. Eso es importantísimo. La siguiente, por favor. Vamos a ver. Ahí está. ¿Cómo es desactivar el sistema geolocalización? Sí. Bueno, ahora salimos del ámbito y del mundo de los teléfonos. Ahora nos vamos a la PC pura y dura. Lo que nosotros hacemos generalmente, y estamos la mayor parte del tiempo, es a través de nuestro navegador. Nos pasamos la vida ahí. Ahora, los navegadores, Google Chrome, Opera, Firefox, Internet Explorer, Safari, etcétera, etcétera, tienen una opción de geolocalización. Que cada vez que nosotros navegamos, estamos enviando la IP y dónde nos encontramos. En el caso de Google Chrome, abrimos Google Chrome y vamos a encontrar a la derecha, en el ángulo superior derecho, tres líneas. Si le hacemos clic, se nos va a desplegar un menú. Ahí vamos a tener configuración. Luego, vamos a acceder a opciones avanzadas y finalmente vamos a presionar el botón que dice configuración de contenidos. Una vez que estamos ahí, nos vamos a desplazar a tu ubicación y vamos a seleccionar la opción no permitir que los sitios puedan hacer un seguimiento de mi ubicación física. Le damos a aceptar y pasamos de largo. Y ya ahora, cuando yo entro a Google Map, cuando yo entro a una aplicación, cualquiera que me dice, esta aplicación desea conocer su ubicación geográfica, eso está completamente desactivado. ¡Wow! O sea que, ¿tenemos otra? Sí, 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 hay dos más. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver la próxima. Hay más, dicen. Sí, hay tres más. Ahí está otra, sí. Bueno, en este caso de Firefox, es lo mismo, a la derecha, en el ángulo superior derecho, tenemos tres rayitas, nos vamos a la pestaña privacidad y en el apartado rastreo, no rastrero, rastreo, vamos a decirle, decir a los sitios web que no quiero ser rastreado. Y le damos a aceptar. Entramos a cualquier página y ya van a entender los sitios web que nosotros no aceptamos que ellos sepan dónde estamos. Y la última, creo, hay una más, en Internet Explorer, por aquellos que lo utilizan, nos vamos a las opciones de Internet, vamos a privacidad, ubicación y vamos a tildar la casilla donde dice, nunca permitir que los sitios web soliciten la ubicación física. Y luego de ello, en Internet Explorer debemos poner la opción, borrar sitios, porque hasta que lo hicimos, hay un montón de sitios que ubicaron, valga la redundancia, nuestra ubicación. Entonces tenemos que darle borrar para borrar esa cache, para borrar ese histórico. Y a partir de ahí le damos a aceptar y ya estamos en la opción de que no nos van a rastrear más. Alfredo, todas estas herramientas, como una persona tal vez, no se la puedo captar toda, todas estas informaciones, ¿cómo puede tener acceso? ¿Tú se las hace llegar? ¿De qué forma pueden contactarse contigo? Bueno, tenemos los videos que ustedes suben, que ellos pueden ir deteniéndolo paso a paso. Y después lo fundamental, en todos los navegadores, extremo, superior, derecho, hay tres rayitas horizontales. Le dan clic ahí y ahí están las opciones. Ahí está, señores. También pueden seguir a Alfredo en su cuenta de Twitter, arroba 56 bits. Ahí está en pantalla también para que si quieren algún tipo de pregunta o algo de comentario, se la hagan por ahí. Alfredo, muchísimas gracias. De nada, Pablo. Siempre un gran placer. Aprendemos muchísimo contigo en tema tecnológico. Y, señores, gracias por su atención. Pasen por el resto del día a recordar la gesta de hoy que celebramos 50 años de la Revolución de Abril del 1965. Siempre es bueno recordarlo, señores. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!